Hola, ¿quién es Ismael Alígao? Bueno, pues un profesor de enseñanza secundaria de biología y geología, apasionado por las TICs y por el conocimiento libre. Bien, estamos aquí en la MUD y nos podrías contaros los temas que has traído en las diferentes ponencias. He estado hablando de las cosas que desde el ITE hacemos para potenciar el uso de sistemas de e-learning como Moodle y la generación de contenidos por parte del profesorado. En la charla de ayer hablamos de dos desarrollos que se están haciendo colaborativamente con muchas instituciones. Uno de ellos fue Excel Learning, que es una herramienta para generar contenidos, y esos contenidos son los que luego publicamos en Moodle. También estuvimos hablando de otro desarrollo que hemos puesto en marcha con un problema que tenemos en el ITE, el tema de la matriculación de los profes en los cursos. Queríamos un sistema que nos permitiera matricular, hacer el seguimiento de los cursos, del profesorado durante el tiempo que está en el curso, la certificación de los mismos y la gestión de pagos a nuestros tutores y coordinadores. Y presentamos aquí un módulo que llamamos MGM. Y por último enseñamos todo eso que estábamos haciendo, a la vez hemos colaborado con la MUD en retransmitirlo mediante streaming. Y enseñamos una aplicación que también hemos desarrollado para hacer streaming, que es GPL, usando aplicaciones de software libre. Eso es. Bueno, luego también tuvimos un taller sobre Open Meeting, que es una herramienta para hacer multivideoconferencia, que tiene pizarra virtual interactiva, un poco para juguetear con gente que quiere utilizar sistemas de comunicación dentro de Moodle, para tutorizar cursos o para simplemente ponerse en contacto con gente de otros centros. Los temas que nos has comentado son desarrollos que se han llevado en una forja, de manera colaborativa y con la participación en otras instituciones. ¿Cómo es la experiencia de colaborar en un punto de trabajo común a la hora de desarrollar software? Tiene mucho que ver en ello, porque ha sido uno de los participantes y los colaboradores. Si retrocedemos un poquito, la idea parte de una aplicación que no es nuestra, fue desarrollada ya hace unos cuantos años por un grupo de desarrolladores neocelandeses, una aplicación que se llama Excel Learning y que utiliza a mucha gente en España, a diferentes niveles, universidades, comunidades autónomas, profesores que hacen contenidos y departamentos del ministerio. Nosotros en el ITE, la gente de formación profesional y vosotros desde el País Vasco. Entonces, había muchas, lo que llamábamos las peticiones del oyente, Excel Learning más o menos estaba paralizado y había mucha gente que quería mejoras a esa aplicación. Entonces, a través de foros de internet, vimos que había muchas instituciones que he mencionado que además querían las mismas cosas. Entonces, más o menos nos pusimos de acuerdo en desarrollar esas cosas que la gente pedía, esas novedades, esas modificaciones. Y esto es normal en el mundo del software libre cuando se desarrolla código, que además se hace colaborativamente, cada una de las partes, sus aportaciones de código. Tenemos que tener algún sitio centralizado donde poner esas aportaciones que luego alguien lo coja todo, lo meta en la chistera del mago y haga el chas, chas, chas y lo convierta en esa aplicación que luego los demás usan. Eso es lo que técnicamente se llama una forja. Es el sitio donde forjamos, juntamos todas esas piezas. Esa forja, técnicamente, es un servidor que está alojado en el CENATIC, que es un centro dependiente del Ministerio de Industria, que lo cede libremente. Y allí, pues vosotros desde Técnica, nosotros desde el ITE, otra gente desde la Dirección General de Formación de Profesional, otros desde Jaén, los desarrolladores, vamos moldeando esas piezas hasta convertirlo en un proyecto que ponemos a disposición de todo el mundo. Esa forja, además, permite que tiene foros y permite que la gente vaya poniendo las cosas a los que participan en el proyecto, nos digan qué cosas queremos que se hagan y además que luego las prueben y digan, si están bien, no han quedado bien, hay que rehacerla, hay que corregirla, hay que volver a ponerla. Es decir, hay un sistema de tickets, hay unos foros donde la gente opina y participa. ¿Participan los profesores? ¿Con qué situaciones os encontráis? ¿Con qué problemas, con qué reticencias, con qué dificultades? ¿Y cómo conseguís animarlos a que se involucren y a que compartan su conocimiento? Primero les facilitamos las herramientas para que puedan hacer ese trabajo colaborativo y participativo. Ahora que estamos en el mundo de lo que se ha dado en llamar la Web 2.0, pues ponemos a su disposición servidores y herramientas para que puedan disponer de sus blogs, de sus wikis, de que puedan subir fotos o vídeos a los sitios para que luego sus alumnos los vean y formarles en cómo utilizar esas herramientas. Eso sería un primer paso. Pero lo que más nos interesa, ya que la tecnología cada vez está más presente, es que ellos mismos participen en la elaboración de los contenidos que se van a utilizar dentro de esos servidores, de todos esos servicios. Entonces, bueno, pues siempre hay gente que es reticente a publicar sus materiales. Todos los profesores, estoy seguro que tienen estupendos materiales guardados en cajones y que no se atreven simplemente a usar en sus clases, pero que a lo mejor deberían pensar que podrían ayudar a otros. Entonces, que con la Web 2.0 tienen la posibilidad de hacer eso. Algunos no lo ponen simplemente porque piensan que no son lo suficientemente buenos como para que otros los usen. Y a otros simplemente no los ponen porque piensan que son suyos y no quieren, les ha costado un trabajo elaborarlos y no tienen por qué ponerlo a disposición de otro. En ese sentido, el Ministerio lo que trata es de incentivar desde la convocatoria de premios al desarrollo de materiales educativos, desde contratos remunerados, por supuesto, para que la gente colabore aquellos que tienen ciertos conocimientos en la publicación de esos materiales, o poniendo a disposición herramientas para que suban los contenidos, si quieren, gratuitamente o libremente a esos sitios. Dentro del banco de imágenes que tenemos en el ITE hay una sección que se llama Colabora, donde alguien, si quiere libremente, puede poner, ahora que todo el mundo tiene una foto digital, tiene cámaras digitales, a lo mejor ha hecho un viaje estupendo y ha conseguido fotografiar algo que es difícil de conseguir. Podría optar por venderlo a una institución privada o podría optar por usarlo en sus clases o que vendérselo al Ministerio. Nuestra política es siempre que todos esos materiales van a liberarse con licencias abiertas para que otros los puedan reutilizar. Para ello tenemos un proyecto que se llama Agrega, que precisamente va en esa línea, es agregar y desagregar contenidos. Claro, no todo el mundo va a participar de esta política, entonces, también hacemos cursos de formación para informar a la gente de que en el mundo digital los conceptos de propiedad cerrada cambian un poco y que no es tan fácil preservar sin cerrado y aislado del mundo mundial algo en formato digital y que a lo mejor no se debe proteger tanto. ¿Existe la obligación por parte del profesorado de que todos sus materiales se publiquen en abierto? No de momento, pero es algo que se plantea y tenemos la experiencia de los Open Courses del MIT. En Boston empezaron a hacer esta experiencia y más o menos pedían a todos los profesores que daban clases en la universidad que publicaran sus materiales en la web y los pusieran a disposición de sus alumnos. Eso fue la primera idea. Pero posteriormente pasaron al siguiente nivel, que era obligatorio. Cualquier profesor que quisiera trabajar en la Universidad de Boston tenía que poner sus materiales obligatoriamente a disposición de sus alumnos en la web. Eso, además, hacía que la calidad de los materiales aumentara, porque algunos, si tenían los apuntes para andar por casa, como estos garabatos que he hecho yo aquí, bueno, si los tengo que publicar en la web, bueno, voy a esmerarme un poquito más y voy a cuidarlos o voy a dar una presentación más o voy a mejorarlos. Y eso, además, el hecho de que se puedan reutilizar hace que se vayan actualizando y mejorando, no voy a decir año a año, porque en el mundo digital puede ser hasta día a día. Eso está llegando también a Europa y a España. De hecho, en las universidades, a través de Universia, se está utilizando el mismo concepto de poner a disposición de los alumnos los materiales de los profesores, de momento, de forma voluntaria. Y en secundaria y en primaria está ocurriendo también. Hay cada vez más profesores que tienen blogs donde publican materiales. Gracias por ver el video.